Tienda de garaje, festival de otoño, música norteña y mucho más. Tu Weekend Bus comienza ya. Gracias por acompañarme. Les saluda Cintia Lemus. Únase a la gran venta de garaje en el Centro Recreativo Cliff Nelson este sábado 8 de octubre para comprar cosas que necesite para su hogar. El evento Community Garage Sale and Market tendrá vendedores con productos usados pero en buen estado o con productos nuevos que estén tratando de dar a conocer al público. Créame, no querrá perderse esta venta. El evento es gratuito y se llevará a cabo de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Vaya al Centro River Legacy este sábado de 11 de la mañana a 9 de la noche para celebrar la llegada de la temporada de las calabazas. Es el festival anual de otoño. Este festival ofrece una variedad de juegos, un parque de calabazas, un muro de escalada, deliciosos platillos de comida y mucho más. Debe comprar un boleto de entrada para asistir. Visite el sitio web de River Legacy para obtener más información. Y si lo que quieres disfrutar de música norteña, entonces no se pierda la presentación del grupo musical La Fe Norteña en el restaurante Río Bravo de Arlington. Se presentan este sábado a las 11 de la noche hasta el amanecer. Y no olvides seguirnos en redes sociales y siga nuestra página en Facebook en Español, Ciudad de Arlington TX. Hasta la próxima y que tenga un excelente fin de semana en la ciudad del sueño americano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!